Ahora que yo siento que te quiero y quedaría el mundo entero por tenerte junto a mí. Ahora siento ganas de abrazarte y mi corazón yo darte para que hagas lo que quieras. Yo que no daría por tenerte ahora y siempre hasta la muerte enamorado de ti. Yo que no daría por tenerte te imaginas dulcemente y haciéndote muy feliz. Ahora siento ganas de abrazarte y mi corazón yo darte para que hagas lo que quieras. Yo que no daría por tenerte ahora y siempre hasta la muerte enamorado de ti. Yo que no daría por tenerte te imaginas dulcemente y haciéndote muy feliz. Yo que no daría por tenerte ahora y siempre hasta la muerte enamorado de ti. Yo que no daría por tenerte te imaginas dulcemente y haciéndote muy feliz.